Hola chicos, en la mini lección del día de hoy vamos a repasar un término que usamos mucho en matemáticas. Esta expresión se usa, la usabas en kinder, la usas en primer grado y la vas a seguir usando siempre. Así es que es bien importante que sepas qué quiere decir esta expresión, qué quiere decir. La expresión es tan y tan utilizada que tiene un símbolo. Así es que quiero que pienses un momentito en los símbolos de matemáticas, tratas de recordar qué símbolos de matemáticas conoces, con qué símbolos de matemáticas has trabajado hasta hoy o hasta ahora, qué símbolos de matemáticas tal vez encuentras en el paquete que se te envió en la casa el viernes, en alguno de ellos. Y seguramente ya con eso lo tienes. Entonces yo lo voy a escribir en la pizarra y cuando tú veas el símbolo inmediatamente vas a poder reconocer de qué se trata. ¿Estás listo? Exactamente es el símbolo de es igual. Quiero que mires esta tarjetita y fíjate como el símbolo de es igual está en medio de dos dibujos iguales. Quiere decir que el dibujo que está antes del símbolo es el mismo que está después del símbolo. Entonces son iguales. Pero usualmente en matemáticas vas a encontrar este símbolo acompañado por números. Para explicar un poquito más de eso voy a usar mi marco de diez. El marco de diez, como ustedes saben, tiene diez espacios pero hay uno de estos que no está ocupado. Entonces tengo diez, tengo uno menos que diez, entonces tengo nueve. Voy a escribir nueve en la parte de arriba del marco de diez para que no se nos olvide que estamos trabajando con nueve. Ustedes ya saben, yo no sé hacer magia. Sería muy divertido poder hacer magia igual que el mago que nos visitó hace como dos semanas atrás, unas semanas a la escuela. y encendió en fuego la billetera y hizo muchísimas cosas, pero yo no sé hacer magia. No tengo nada aquí, no tengo nada acá y no puedo tener nada más a menos que lo coja. Entonces yo voy a dejar la cantidad igual. Yo voy a dejar que hayan nueve fichas todo el tiempo. No voy a añadir, yo no voy a quitar nada. No voy a quitar. Voy a dejarlo así. Nueve fichas en total. Todo el tiempo nueve fichas. Lo único que voy a hacer es que voy a voltear alguna de estas fichas así para mostrar diferentes combinaciones de nueve. Por ejemplo, cinco, seis, siete y ocho fichas rojas más una amarilla son igual a nueve. Y voy a ir anotando las expresiones que diga. Entonces, ocho más uno es igual a nueve. Voy a voltear la próxima ficha para hacer otra combinación. Tengo cinco, seis y siete fichas rojas y dos fichas amarillas. Entonces, siete más dos es igual a nueve. Siete más dos es igual a nueve. Volteo. Otra ficha de estas nueve. Y ahora tengo seis fichas rojas y tres amarillas. Seis más tres. También es igual a nueve. Si continúo, tengo cinco rojas y cuatro amarillas. Cinco más cuatro. También es igual a nueve. Y volteo. Esta vez voy a encontrar que tengo cuatro rojas y cinco amarillas. Entonces, cuatro más cinco es igual a nueve. Y puedo notar que ya estoy comenzando a usar que estas dos ecuaciones tienen exactamente los mismos números, el mismo total. El total no ha cambiado, no ha añadido nada y no ha quitado nada de mi total. Entonces, el total sigue siendo el mismo. Lo único que estoy cambiando, ¿verdad? Tengo los mismos símbolos de matemática. Lo único que cambié fue el orden de las partes. Yo pude haber hecho eso simplemente diciéndolo, cambiando el orden en que lo digo, ¿verdad? Por ejemplo, cuatro amarillas y cinco, perdón, cuatro rojas y cinco amarillas es igual que decir cinco amarillas y cuatro rojas. ¿Ok? Entonces, cinco más cuatro es igual a cuatro más cinco. ¿Verdad que sí? Cuatro más cinco es lo mismo que cinco más cuatro. Lo único que cambió es el orden. Sigue siendo igual porque sigue siendo nueve en total. ¿Ok? Entonces, nueve también puedo decir que es igual a cuatro más cinco. En este caso es bien fácil saberlo porque ya yo tengo los marcadores aquí. ¿Ok? Yo pude escribir esta expresión matemática usando números, números, números y números y símbolos. Pero ya yo tenía la información acá. Era bastante fácil de ver la expresión. Ahora, en tu paquete de matemáticas, tú vas a poder encontrar expresiones distintas. Vas a poder encontrar que necesitas saber qué número es igual a un ejemplo, ocho más cuatro. ¿Ok? ¿Qué número es igual a ocho más cuatro? No sabemos qué número es. ¿Verdad? Es un número desconocido, un número misterioso. Pero yo sí sé que tengo que sumar otros dos números para encontrar ese total. ¿Ok? Igual que en este, el total lo puse antes y luego dije que el total es igual a cuatro más cinco. Puedo cambiar el orden. ¿Ok? No importa dónde tenga este símbolo, siempre, siempre, siempre quiere decir que es igual. Entonces, la suma de estos dos números tiene que ser igual a este número misterioso. Que ya no va a ser misterioso. Yo voy a usar mi marco de diez para mostrarlo, para que sea visual. La primera vez, entonces voy a tener cinco, seis, siete y ocho, más cuatro. Voy a añadir cuatro amarillas. Entonces, tengo una, dos, ahora sí estoy sacando tres, cuatro. Estoy añadiendo fichas a mi marco de diez. Añadí tanto que ya se me llenó el marco de diez y tengo dos extras. Entonces, tengo doce. ¿Ok? Tengo diez, once y doce fichas en total. Hay ocho rojas y cuatro amarillas. Entonces, ocho más cuatro es igual a doce. Ya el número misterioso no es misterioso, es doce. Tú puedes hacerlo de otras maneras. Tú lo puedes hacer si no tienes un marco de diez en casa. Puedes hacer un dibujo al lado para representar qué fue lo que, para sacar la suma. Puedes hacer, dibujar ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y luego dibujar cuatro más. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahí están doce, ¿verdad? Doce es igual a ocho más cuatro. Una decena y dos extras. También puedes contar hacia adelante. Esa es una de mis estrategias favoritas, contar hacia adelante. Cuando cuento hacia adelante, empiezo con el número mayor y voy a poner, voy a sumarle el número menor, ¿verdad? Entonces, lo puedo hacer con un dibujito. Dos, tres y cuatro. Dibujar la cantidad de puntitos al lado del número mayor y contar a partir de este número. O sea, ocho, nueve, diez, once y doce. También me sale el total doce. Lo puedo hacer con mis dedos. Yo sé que tengo que sumar cuatro, así que voy a usar cuatro de mis dedos. Y voy a comenzar a contar a partir del ocho. Ocho, nueve, diez, once y doce. Entonces, el total sigue siendo doce. Ya lo he hecho con mis dedos, lo he hecho con dibujos y lo hice con mi marco de diez. Pero vas a encontrar otra situación, otra manera diferente. Por ejemplo, vas a encontrar algo como esto. Siete más tres es igual a un número desconocido más dos. Entonces, ¿qué hacemos cuando encuentras algo así? Yo no sé qué número tengo que sumarle a dos. Sumarle a dos. Para que sea, necesito saber, necesito mirar qué información sí yo tengo. Yo sé que esta suma, la suma de estos dos números, tiene que ser igual a siete más tres. ¿Ok? Siete más tres es un número muy, muy amigable porque suma diez. Y ya ustedes se saben las sumas que son igual a diez, ¿verdad? Siete más tres es igual a diez. Entonces, ¿qué número más dos es igual a diez? ¿Bacho? ¿Ok? Ya mi número no es desconocido, mi número es totalmente conocido. Yo sé que ocho más dos es igual a siete más tres porque ambos son igual a diez. ¿Ok? Pude haber hecho, pude haber hecho un dibujo para este. Puedes contar hacia adelante. Como ya lo sabes, siete, ocho, nueve, diez. Y acá contar hacia adelante, pero quiero enfocarme más en el dibujo que tú puedes hacer para comprobar tu trabajo, para double check tu trabajo, revisarlo. Entonces, voy a hacer el dibujo de lo que yo sabía. Yo sabía, lo voy a dejar así en blanco para recordar qué es lo que yo sabía. Yo sabía que tenía que sumar siete más tres. Entonces, voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Hago una línea para separar la otra parte y la otra parte es tres. Entonces, voy a dibujar uno, dos y tres. Ahora, yo necesito saber que es igual, ¿ok? Que siete más tres es lo mismo, es igual a dos más otro número. Para eso, yo no voy a borrar ninguno de mis círculos. Yo los voy a dejar exactamente igual, pero voy a borrar la línea para separar. ¿Ok? Esta vez no voy a separar en medio de siete y tres. Voy a separar en medio de dos, que es la parte que yo conozco. La parte que yo conozco es dos, más esta cantidad es igual a diez. Es igual a siete más tres también. Entonces, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho, definitivamente, ocho más dos es igual a siete más tres. O, siete más tres es igual a ocho más dos. Es la misma cantidad. También puedes encontrar algo como esto. Un número desconocido más uno es igual a otro número desconocido más dos. ¿Ok? Voy a borrar este un poco para que no se vaya a mezclar. Entonces, un número más uno es igual a otro número más dos. Yo puedo hacer esta ecuación súper fácil, súper sencilla, y simplemente usar las partes que yo tengo. Y cambiar el orden, ¿verdad? Yo sé que ocho más dos es igual a dos más ocho. Así es que puedo usar los números que yo sé. Dos más uno es igual a uno más dos. Totalmente. Se los voy a mostrar bien rápido. ¿Ok? Dos más uno es igual a uno más dos. Fácil, sencillo. Esto también lo puedo hacer un poquito más complejo, ¿verdad? Para retarme. ¿Por qué? En el reto es que se aprende. Entonces, yo sé que tenía uno y que tenía dos. Entonces, voy a empezar con dos. Voy a empezar con dos. Y voy a hacer un poquito diferente. Entonces, dos más uno, dos, tres, cuatro, cinco. O cinco. Perdón. Cinco más dos. Es igual a uno más uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ok? Lo podría haber hecho con mi dibujo. ¿Ok? Otra vez las partes que yo nozco. Voy a empezar con dos porque es la parte mayor. ¿Ok? Entonces, dos más. Voy a añadir algunos más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es igual a uno más seis. ¿Ok? Lo puedes hacer en casa así. ¿Bien? Y ahora el challenge. La parte un poquito más tricky, pero que para mí es la más divertida. Es algo.